minutos de amor con jj evangelizando confía amor por el mundo entero reflexión del santo evangelio de hoy 11 de noviembre el 2022 lectura de la segunda carta al apóstol san juan señora elegida me alegré mucho al enterarme que tus hijos caminan en la verdad según el mandamiento que el padre nos dio ahora tengo algo que pedirte señora no pienses que escribo un mandamiento nuevo sino sólo para recordarte el que tenemos desde el principio amarnos unos a otros y amar significa seguir los mandamientos de dios este es el mandamiento como viste desde el principio que vivas en el amor en que han salido en el mundo han salido muchos embusteros que no reconocen que jesucristo vino en la carne el que diga eso es el embustero y el anticristo estén en guardia para que no pierdan el fruto de nuestro trabajo y reciban abundante recompensa todo el que se propasa y no permanece en la doctrina de cristo no posee a dios quien permanece en la doctrina posee al padre y al hijo palabra de dios al salmo 118 respondemos dichoso el que camina en la voluntad del señor dichoso el que ve con vida intachable camina en la voluntad del señor dichoso el que camina en la voluntad del señor dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón dichoso el que camina en tu voluntad señor te busco de todo corazón no consientas que me desvíe de tus mandamientos dichoso el que camina en la voluntad del señor mi corazón escondo tus signos así no pecaré contra ti dichoso el que camina en la voluntad del señor y cumpliré tus palabras dichoso el que camina en la voluntad del señor levántense alce en la cabeza se acerca a su liberación lectura al santo evangelio según san lucas en aquel tiempo dijo jesús a sus discípulos como sucedió en los días de noé así será también en los días del hijo del hombre comían bebían y se casaban hasta el día que no entro en el arca entonces llegó el diluvio y acabó con todos lo mismo sucedió en tiempos de los días del hijo del hombre comían bebían compraban vendían sembraban construían pero el día que los salió de sodoma vio de sodoma llovió fuego y azufre el cielo y acabó con todos así sucederá el día que se manifieste el hijo del hombre aquel día si uno está en la azotea y tienen sus cosas en casa que no baje por ellas si uno está en el campo que no vuelva acuérdense de la mujer de lot el que pretende guardarse su vida la perderá y el que la pierda la recobrará les digo esto aquella noche estarán dos en una cama a uno se lo llevarán y al otro lo dejarán estarán dos moliendo juntas a uno se la llevarán y a la otra la dejarán ellos le preguntaron donde señor el contestó donde se reúnen los buitres allí está el cuerpo palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos en este día estemos en guardia hoy el evangelio nos lleva a meditar sobre uno de los temas más inquietantes al corazón y la mente humana el regreso de nuestro señor jesucristo la gran parucía desde la gloriosa ascensión de jesús los hombres y mujeres de fe se preguntan cuándo regresará esta palabra nos invita a meditar y pensar sobre tal acontecimiento y nos recuerda las historias de noé y lob para resaltar que nos sorprenderá a la mayoría de personas la sorprendió el gran diluvio el fuego que cayó a lo alto en sodoma y que encontró a muchos habitantes muy ocupados en sus proyectos y no estaban preparados por eso hoy la palabra nos invita a ponernos en vela pero tengamos cuidado de no hacerlo por temor o miedo a dios sino por amor a él como cuando una novia se prepara para su novio porque quiere corresponderle y estar digna para tal encuentro por eso hoy recordemos aquella oración tan hermosa que reza así muéveme en fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera por eso en el salmo respondimos dichoso quien camina a la voluntad del señor porque precisamente quien hace la voluntad de dios y vive según sus preceptos mandatos resumidos en el amor está verdaderamente preparado para el regreso de nuestro salvador